Juro que te voy a despertar tu visita se hizo todo un caos enorme entonces le dice Mario en la de bueno a ver tanto te estás poniendo así mañana te levanto tempranito a la hora que yo me levanto para que lavemos juntos y así seamos amigos como tú dices que te afectó tanto el hecho de que Brigitte no te levantara para lavar la ropa y ahí es donde le dice que que le va a estar doliendo si es una lavada de calzones y ahí tengo mi ropa para que sean amigos mañana te levanto a la hora que yo me levanten o si y ahí Karimela de no 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 y le dice Mayitte la de no si tanto estás diciendo mañana te voy a levantar vamos a lavar juntos ok para que se te quite ok y te juro que te voy a despertar y te voy a decir no 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 y te voy a decir órale tráeme tu ropa vamos a lavar juntos para que seamos amigos y bueno ella le dijo ya le dijo a Karimela que mañana la va a despertar si o si tempranito para que sean amigos como tanto dice Karimela porque no mejor la vamos ya que yo me despierte no 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 porque aprovecho la mañana ok entonces mañana estate prevenida y busca tu costalito de ropa porque y la cara de Karimela al saber que mañana se va a tener que levantar temprano ropa porque mañana vamos a lavar juntos ok pero a otra hora no a la hora que yo me despierte hecho y Karimela ya nada más se reía como hija regañada ya al final ya no dijo ni si ni no ya nada más estaba riéndose tendría que dormir yo hoy dos horas lo siento mucho vamos a lavar juntos por ejemplo de amigos ok si no yo me voy a sentir me va a doler mucho ya te dolió 3 jejeje ya ella le dijo eso Mayito pero bueno déjame saber que opinas en los comentarios ya le dio le dio ahí esa advertencia a Karimela y mañana a ver si si la levanta temprano para lavar esperemos que sí esperemos que sí